Un día más al canal de Sargento Sentencia Hoy en nuestra sesión es el séptimo arte Hablaremos de la última película de la trilogía del dólar Fue producida en 1966 y desarrollada también dicho año Y salió directamente a final de diciembre del 66 En los cines italianos En España tuvimos que esperar hasta el año siguiente, el año 1967 ¿Qué tiene esta película respecto a las anteriores? Pues volvía a contar con un elenco de actores bastante importante Su director Sergio Leone Volvía a repetir como director Música de Neon Morricone Y directamente como protagonista Había tres cazas recompensas Uno de ellos sería Clint Eastwood Repitiendo el papel del hombre sin nombre Posteriormente el Ivan Clef Que haría el papel de malo Que ya directamente en la anterior película Como comentábamos Ya había participado Y en el último papel El del feo Directamente debemos de decir que en un primer momento Se pensó en En que volvía a repetir Y a María Volate Para el papel Pero directamente Sergio Leone lo descartó Y es que quería un papel más bien cómico Para este papel Y directamente pues Contrató a Eli Wallace Directamente Contrató a Eli Wallace Por varios motivos Uno de ellos es por su trayectoria profesional Y otro porque ya había trabajado En otras películas del oeste Como Los Siete Magníficos Haciendo el papel de malo Directamente Fue lo que Catapultó su carrera Haciendo Map Western en España En el caso de Eli Wallace Sería el último papel Que Portaparte Que Clint Eastwood Haría para Para Sergio Leone Y directamente Pues se basa En la guerra de Sucesión Americana Directamente Los tres cazas recompensas Van detrás de una Caja de dólares Que ha sido enterrada En un cementerio Que contiene 200.000 dólares Directamente Durante la película Van pasando sucesos Que une a unos y a otros Es el mejor Western de la historia Para mí Tendría buena nota Que comentaré más adelante Los paisajes La decoración Todo se nota que Se mejoró bastante más Respecto a las anteriores películas Y el presupuesto También era mucho mayor Ahí ya United Artists Concedió un buen presupuesto Para la película Y recaudó bastante Siendo el Western Más conocido De la historia Tanto el Spaghetti Western Como el Western Y es que Directamente Sergio Leone Con el bueno Y el malo Hizo El mejor papel Que podía hacer Y la mejor película De Western Que podía haber realizado Recreando muchas escenas Muchas muertes violentas Como era el caso Que ya habíamos hablado En las anteriores películas Directamente Fue grabada Entre Almería Un trocito De Madrid Y Burgos La primera parte De la película Pues es todo Almería Y luego ya Pues van cambiando De escenario Y la película Termina en Burgos Directamente Donde se encuentra El cementerio Es ágil Que directamente Pues a día de hoy Es bastante conocido Por otro lado ¿Qué podemos destacar? Pues podemos destacar El bando De los Nordistas Y el de los Confederados Aquí no hay buenos Ni malos En esta película Pero todos van Con el claro deseo De De ir a por esa caja De los 200.000 dólares Directamente Y Como uno sabe El nombre de una tumba Y el otro sabe El nombre del cementerio Pues Directamente Pues se va alternando Entre el bueno El feo y el malo Y Luego Pues ya al final De la película El 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 duelo final Que directamente Es a Tres Pandas Fue el primero A Tres Pandas El tipo de Filmación fue Technicolor Como ya habíamos comentado En otras ocasiones Y Directamente Le dio Una sensación De realismo Y Y de claridad La película Nunca vista En el cine Directamente Sergio Leone Quería contar con Clint Eastwood Para su próxima película Que comenzó a rodar después Que sería Hasta que llegó su hora Pero ya este actor Desestimó la oferta Ya lo comentaremos También cuando hablemos De la película Hasta que llegó su hora Pero con esta Se cerraba ya La trilogía del dólar Por un puño de dólares La muerte tenía un precio Y posteriormente Pues el bueno El feo y el malo Siendo Este su obra maestra Por otro lado Pues la nota que yo le doy A esta película Sería un 10 de 10 Porque A nivel de realismo Sensaciones Críticas Construcción de la película Escenarios Todo está muy bien montado Y la verdad Es que Yo recomiendo ver La versión extendida El 25 aniversario Es una película Que la vais a disfrutar Con esto Pues ya La siguiente semana Sacaremos otro vídeo Ya cambiando de temática Un poco Y sacaremos Nuevo contenido Espero que os guste Y que lo disfrutéis Recordaros suscribiros Y darle un buen like Un saludo Un saludo Un saludo Así que